No la mires a los ojos, te está lanzando un hechizo. Estaba bajo tu hechizo desde el primer momento en que te vi. ¡Yuj! ¡Yuj! Ya por fin, ya sé que ves, no poder controlar ni siquiera tus brazos. Y sientes que están completamente agotados y no entiendes por qué. Antes o después, debería intentarlo, someterme a su hechizo. Olvidando mentir en otro nivel, no querer recordar ni siquiera el pasado. ¿Qué sientes que están completamente agotados y no entiendes por qué? ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video